Creo que unos vándalos me quieren asaltar, me quieren robar la moto Hey que onda gente, como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tendremos la prueba y reseña de una moto que me sorprendió bastante debido a su desempeño y cualidades Hablamos de la Bayash Avenger 220 versión Street, así que acompáñenme a conocerla ¡Suscríbete al canal! La Bayash Avenger 220 Street es una motocicleta de estilo custom de la marca Bayash Si, esa misma que hace las Pulsar, así que relativamente es la prima de la Pulsar Esta moto viene en dos versiones, la Avenger 220 Cruise y la Avenger 220 Street Que es de la que estaremos hablando en este video Comenzando por el apartado del motor, nos encontramos un motor monocilíndrico de 219.89 centímetros cúbicos Que se redondean a 220 centímetros cúbicos Este motor es de dos válvulas y cuatro tiempos Tiene una potencia de 18.77 caballos de fuerza a 8400 revoluciones por minuto Esta motocicleta tiene un torque de 17.50 Nm a 7000 revoluciones por minuto También incorpora un sistema de enfriamiento por aire con refrigerante de aceite Lo cual hará que esta motocicleta no se caliente ya sea en nuestras rodadas o en el uso citadino Tiene la tecnología DTSI que incorpora doble bujía Y también la moto incorpora una transmisión de 5 velocidades Para poder encender esta motocicleta es encendido únicamente eléctrico No tenemos el famoso crank Enfocándonos en los elementos de esta motocicleta El tanque de gasolina es de 14 litros Y la marca nos indica que el rendimiento es de 30 a 35 kilómetros por litro Pero mucho ojo, eso puede variar dependiendo nuestro estilo de manejo El peso en seco de esta motocicleta es de 150 kilogramos Aunque en orden de marcha se vuelve super liviana y fácil de mover La altura del asiento es de 1.07 milímetros Lo cual la hace una moto bajita La verdad yo ya mido 1.80 y la alcancé sin ningún problema Tal vez me queda un poco pequeña Pero si mides entre 1.60 y 1.70 Este te va a quedar perfecta En el apartado de la suspensión en la parte delantera Tiene una barra telescópica tradicional de 130 milímetros de recorrido Y en la parte trasera tenemos un doble amortiguador La medida de los neumáticos en la rueda delantera es 9090 RIN 17 Con incorporación de un freno de disco sencillo de 260 milímetros De diámetro Con un caliper de doble pistón firmado por Vibre La medida de la rueda trasera es 13090 RIN 15 El tipo de frenado en la rueda trasera es de tambor El panel de instrumentos e información está distribuido encima del tanque Ahí podemos encontrar la cantidad de gasolina que tenemos en la motocicleta Y también podremos observar direccionales y luces altas Y también tenemos nuestro tacómetro tradicional Que lo encontraremos en la parte del manubrio Donde nos indicará revoluciones por minuto Y la velocidad que podemos alcanzar Además de nuestro odómetro Que nos indica cuantos kilómetros hemos recorrido Las luces en esta motocicleta son de halógeno Lo cual la hace ver pues más clásica El precio de esta moto en México es de 42,299 pesos mexicanos Y en dólares hacemos una conversión aproximada de 2,204 dólares americanos Y podemos encontrar esta motocicleta en dos colores Que la podemos encontrar en blanco y negro con rojo Pero la verdad yo en México solo he visto la negra Nunca he visto una blanca Y pues ya dicho todo esto Vamos a la prueba de manejo Creo que unos vándalos me quieren asaltar Me quieren robar la moto Madre santa Ah me quedo chiquita Muy bien gente Estamos a bordo de la Avenger 220 220 centímetros cúbicos Es de la segunda moto más grande de Bayash Después de la Dominar Fue mucho tiempo la más grande Y es la primera vez que la pruebo Me gusta mucho el estilo La verdad Espero que se escuche bien La verdad casi no traemos motos custom al canal Creo que hemos hecho con el review como de 3 nada más Y esta me gusta mucho La postura, bueno la sensación Es muy muy cómoda la postura Tan solo vean Me queda un poco pequeñita Un poco, no tanto Es algo que se puede solucionar con Con un cambio de manubrio tal vez Se siente muy cómoda No es como las otras que son muy grandes Y donde tienes el posapié Es donde cabe todo tu pie Toda la planta Se siente muy bien Hablamos de Bayash Son unos materiales muy bien hechos Aquí tenemos indicador de gasolina Todo lo esencial lo tenemos de esta parte Y aquí nos va a dar la velocidad Que podemos alcanzar Los kilómetros recorridos Aquí tenemos obviamente Como ya les había mencionado Lo de la gasolina Direccionales Luces altas y luces bajas Y aquí pues otros que nos va a ir indicando De este lado tenemos todo nuestro panel de instrumentos Luces altas, luces bajas Claxon ocular Claxon normal de sonido Y corta corriente y encender O sea es una moto que se ve sencilla Pero pues vamos a ver que tal jala Chau! 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 No le piden nada a su hermana la pulsa, a ver, no por ser justo quiere decir que no va a correr, es lo que me encantó ahorita, llegamos a 120 sin ningún problema y todavía daba más, yo pensé que traía menos velocidades, todavía me faltó meterte una, wow, el freno delantero es muy bueno, vean, uy cabrón, pero no es de esos que si lo haces fuerte sientes es que pierdas el control de la moto, frena muy bien, adelante, atrás me deja un poquito que desear, es freno de tambor, pero tal vez sean las balatas, wow, pero enfrente frena muy muy bien, o sea si haces una frenada rápida como ahorita, no se te derrapa la llanta tan feo, se sintió bien, wow, la posición es súper cómoda, si es algo chaparrita, o sea es una moto pequeña en cuestión de dimensiones, bueno de largo no tanto, pero yo que mido 180, si me siento raro, pero no es algo que no puedas disfrutar, si te encorvas un poquito de la espalda, pero el asiento es súper cómodo, está muy mullido, me gusta bastante, este es 220 centímetros cúbicos, tiene la tecnología de TSI, o sea, como les decía, no le pide nada a la Pulsar, si tú te gusta mucho la firma Bayash, pero como que las Pulsar o la Dominar no te convencen mucho, esta moto es muy buena, para la ciudad tiene muy buen desempeño, se lleva de calle a mi Rocketman, y la mía es de 150, muy buena, eh, muy muy buena, me encantó, la puedes mover fácilmente, ya tenía mucho tiempo que no veníamos a grabar a esta zona, y le pudimos sacar un buen top-fit, me gustó, me agradó, los materiales sientes muy bien, y es una moto muy ligera, te da, desde la, miren, no llevo ni 5 minutos, tal vez 10, eh, arriba de ella, y me dio una confianza muy buena, o sea, no es una moto que, diga, rayos, güey. Sí, me encantó, bro, me encantó, es una moto que se la recomiendo, muy, muy cómoda, muy confiable, la puedes mover súper fácilmente, creo que no pesa tanto, es la, es una de sus ventajas, me encantó. Luego gente, en serio, les recomiendo muchísimo esta moto, me encantó, me sorprendió, es una moto que tú la ves, y dices, no, pues sí está bonita, eh, pues es, bueno, de Bayash, de los que hacen la Pulsar, pero, pues podría decir que no corre nada, o sea, te podríamos decir, vagamente vulgar, que no das ni 3 pesos por ella, pero, uff, sorprende muchísimo, tienes potencia suficiente para la ciudad, para salir a carretera, también tiene mucho, este, mucho potencia. Creo que de las Customs, es la mejor que he probado hasta el momento, y eso que probamos, la GZ, 150 de Suzuki, y la, y las dos Izuka, las 150 y la 250, pero esta con 220 centímetros cúbicos, que sabemos que, a veces el cilindraje no importa, más que nada tienen la tecnología de TCI, que tiene, al parecer, dos bujías o tres, creo que esta tiene dos, pero eso le da una mayor potencia, entonces ahorita, es lo mejorcito que, que hemos probado en cuestión de Custom, en 220 centímetros cúbicos, me encantó, ya saben, yo soy Andy Castillo, y obviamente pasen a, a, pues suscríbanse, denle like si les gustó este video, al rato vamos a ver la prueba de manejo de la otra moto que estamos grabando, estamos grabando dos en uno, este, y pasen a mi Instagram, aquí lo voy a dejar abajo en la descripción, arroba andysnakecastillo, y también pasen a mi página de Facebook, que también la voy a dejar aquí abajo en la descripción, andysnakecastillo7, y pues ya de paso pasen a mi otro Instagram, que es más artístico, ahorita les vamos a tomar unas fotos a estas bellezas, para que pasen a verlas, en Custom Bikes and Cars, también lo voy a dejar aquí en la descripción, y pues bueno gente, ya saben, yo soy Andy Castillo, y nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias!